¿Qué mensaje les das a estos chavos que acabas de abanderar? Que representan a la universidad con mucho orgullo, que la universidad está sumamente orgullosa de ellos, de todo lo que han hecho por la universidad, que para nosotros es importantísimo que estén contentos, que estén solamente pensando en traerse una medalla y un buen resultado, y que la universidad los está respaldando con la figura del rector, la coordinación del deporte, estamos listos y apoyando para cualquier cosa. Tenemos un pronóstico más o menos de 12 medallas, entre oro, plata y bronce, mantenernos en las primeras 15 universidades de todo el país, es un pronóstico que también hemos esperado, y uno de los objetivos de mantenernos en las primeras 15 universidades de todo el país, esperamos que también caigan sorpresas positivas, sorpresas que nos den un poquito más de medallas, en nuestros próximos 15 días, hoy empieza la participación de la universidad para nosotros, Paola ya en el judo, hoy empieza, y esperamos que caiga la primera medalla.